La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Única de la boca de ti, eres mi luz, mi lucha de sol, único amor, eres tu Señor. Siempre te alabaré, eres todo poderoso, eres blanca y me haces poco, eres gente invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor.